Buenas tardes, Kuki. Hoy, Kuki, tenemos planes, pero planes tardíos, porque ya son casi las 6 de la tarde y yo pensaba hoy grabaros un poquito antes, pero me he enganchado una película y hasta que no he terminado, pues no para. Total, Kuki, que ayer me llegó por e-mail la matrícula del nuevo curso de Erika, o sea, allá llegaron las listas oficiales de que estaba admitida en el centro que habíamos solicitado pero no me dan plazo, o sea, la matrícula tiene que ser ya, ya o ya. Tengo 3 días o 4, creo que son para hacer la matrícula, pagar las tasas y demás. Y de Martina me acaba de llegar también el pago de los libros del curso que viene. Os pongo el antecedente, porque es que me parece muy fuerte, ¿vale? Me parece muy fuerte, yo creo que la gente o no lo piensa o no se lo mira mucho, ¿no? Yo al tener tantos hijos pues me lo miro, me lo remiro, me lo remiro, porque todo lo que me pueda ahorrar, pues muchísimo mejor. Total, que para Martina tengo dos opciones escolares, ¿vale? La tercera no me la dan, pero la tercera la voy a tomar yo porque me da la gana, porque estoy en mi derecho, ¿vale? La primera es pagarlos... ¿Por qué me da la gana? Sí, porque me da la gana, porque yo tonta no soy, a ver. La primera opción es hacerte socia del AMPA, algo que no es obligatorio, lo digo para toda la gente que los colegios les obligan a pagar el AMPA o ya se lo incluyen en la cuota de libros, material y tal, no es obligatorio, o sea, no tienen por qué obligarte a pagarlo. Sí que es verdad que la asociación de padres colabora en muchas cosas en el colegio, como pueden ser fiestas, eventos, ayudas, descuentos y tal, ¿vale? Yo siempre lo he pagado el AMPA. Pero este año, en el tema de los libros, si te haces socia del AMPA, pagas, para que os hagáis una idea, os voy a decir un aproximado, ¿vale? Me cobran únicamente por libros AMPA, folios y una agenda, me cobran unos 150 euros, ¿vale? Pero ¿cómo es folio? Espérate, si te cobran folios, pone folios. Me cobran 150 euros por lo que son, 4 libros, 4 libros, una agenda, folios y hacerme socia del AMPA, ¿vale? Esto es con el descuento del AMPA, 150 euros. ¿Qué pasa? Que los libros son libros reutilizados, son libros que te presta el colegio. Bueno, no los sé, pero a mí... Sí, que lo he leído. Son libros que te prestan, que te los prestan este año y el año que viene los dejas en el colegio y se los vuelven a prestar a otra persona. 150 euros por dejarte 4 libros prestados. Si pagas 190, o sea, 40 euros más, los libros son nuevos y son tuyos, ¿vale? No veo gran diferencia, lo digo de verdad, y por 40 euros prefiero pagarlos y podérmelos traer a casa hacer uso de ellos, que hagan sus deberes, luego los vendo de segunda mano a la mitad o mucho más barato, ayudo a otra familia, total. Que por 40 euros a mí no me compensa comprarlos reutilizados para luego tenerlos que devolver. O sea, yo pago un alquiler, porque si dices, paga 140 de segunda mano por ayudas a otra familia a poderlos vender, pues yo los compro, ayuda a esa familia, me ahorro un dinerito y tal, pero es que luego es un alquiler. No es que compre libros de segunda mano, es que es un alquiler. O sea, me vas a cobrar 150 euros por un alquiler de libros cuando por 190 los tengo nuevos y son míos, total. ¿Qué yo he dicho? Bueno, voy a mirar. Voy a meterme en internet y voy a ver lo que me cuestan los libros. Total, me he metido en Amazon, en Abacu, en Carrefour, en muchos sitios donde habían descuentos y los cuatro libros nuevos me salían a 130 euros. O sea, ya estamos hablando de muchísimo más barato. O sea, 130 euros, cuatro libros nuevos. La agenda se la compro por 3 euros en acción y los folios los compro por 4 euros 500 folios. ¿Por qué? Tú necesitas una agenda escolar. No, no, no porque hay dos opciones. El colegio te da dos opciones. O comprar los libros reutilizados siendo socia de Lampa y te dan la agenda o compras los libros nuevos y luego pagas 20 euros por la agenda. En la agenda únicamente es para que tú lleves el orden de tus estudios, de tu organización. Y cualquiera te sirve. Total, que he estado buscando, buscando, buscando y al final de los finales de los finales me he metido en Corte Inglés y en el Corte Inglés tengo los libros por 110 euros. O sea, ya no estamos hablando ni de 190 ni de 150, estamos hablando de 110 euros. ¿Qué voy a hacer? Que me voy ahora mismo con el cookie al Corte Inglés a comprar los libros. Voy a comprar los libros de Martina, te voy a comprar con la diferencia, la agenda que a ti más te guste, la que tú quieras, te voy a comprar tu paquete de folios de 500 o 1000 folios, te voy a comprar el estuche, te voy a comprar el material escolar que lo tienes aquí en casa y me va a salir más barato. Total, en todo esto nos va sumado el material escolar. El material escolar me tiene que venir otro dinantia, diciéndome el precio. ¿Qué haré? Pues que haré lo mismo. Renunciaré a comprar el material escolar del colegio, cogeré la lista de los materiales y los compraré yo. ¿Por qué? Porque tengo 200.000 materiales nuevos sin estrenar, de la marca Starre, de la marca Big, de la marca Pilot. O sea, no me hace falta. Entonces, que sepáis que no os pueden obligar ni a comprar libros ni a comprar material en el colegio. Están obligados ellos, sí, a darte la hoja, control imprescindible, para que tu hija lleve al colegio. O sea que yo me voy al corte y al galino a comprar el libro. A mí, no, espera, espera. A mí en mi antiguo instituto, en el que he ido a nuevo, no, en el otro al que yo iba, me hacían pagar ciento y pico euros de material y luego le pedíamos una hoja en clase y nos decían, no, es que eso no entra en vuestro material. No, no, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que tú pagabas material, pagabas libros, pagabas de todo, pero luego no tenías que, o sea, pagaban fotocopias, pagaban excursiones, pagabas todo. Y cuando necesitabas una fotocopia ibas a la secretaria y pagabas 20 céntimos. O sea, un engaño. Y luego también, si querías imprimir en la biblioteca, tenías que pagar 10 euros al mes y te daban una tarjeta y podías imprimir 100 veces. Pues nada, yo me voy al corte inglés, voy a comprarle a Martina lo que necesita, luego nos iremos posiblemente a Action, que elija su estuche, que elija su carpeta, que lo elija todo y aquí a gusto de ella. Y yo creo que por los ciento noventa y pico euros que me querían cobrar de los cuatro libros una licencia digital, folios, AMPA y demás, por mucho menos de eso, yo le compré a mi niña sus libros nuevos para ella, para ella y todo lo que necesita. Y Erika, hemos pagado sus tasas, sus tasas que están matriculadas. Por cierto, Kuki, fíjate lo que me ha pasado hoy. Esta noche yo he soñado, he soñado, pero he soñado lo que me pasó. He soñado que me comía unos donetes que ya había probado hace tiempo, pero que me los comía, que me los comía y me he levantado unas ganas de donetes que me he ido toda la mañana con Erika a buscar los donetes. No los he encontrado, ¿qué he encontrado, Kuki? He encontrado, que se me ha caído, he encontrado unos. Los únicos que he encontrado, ¿vale? Hágase la luz, por Dios. He encontrado estos, estos de chocolate. Me he comido dos pensando que se me iba a quitar el deseo. Digo, bueno, me apetece un donete, o sea, si me lo como se me quitará el deseo. El deseo no se me ha quitado. He estado buscando por todo y no lo he encontrado. ¿Qué he hecho? He llamado al Kuki, le mando un WhatsApp y le he dicho, amor de mis amores, yo esta noche he estado comiendo donetes, pero mi cuerpo me dice que de verdad no me los he comido y que los necesito. Era una necesidad, Kuki, una necesidad de comerme los donetes. O sea, yo había soñado que me comían los donetes y los necesitaba. Entonces, Kuki ha ido por toda Barcelona, pobrecito mío, cuando ha plegado de trabajar y me los ha buscado. Y me ha traído como cinco paquetes. Mirad, eran estos donetes. Estos donetes, Kuki. Son como si fueran donuts. Son como si fueran mini donuts. Y de verdad que yo he soñado, he soñado que me los comía, que me los comía y me he levantado con la necesidad de comérmelo, de verdad, todas. Que al final no me los he comido, porque cuando me dio Kuki yo ya había comido, había merendado, había de todo. Y entonces no he comido. Ahora los ha abierto Erika. Y ahora, aunque sea, me como uno, ya para quitarme el deseo del donete. Yo necesitaba comerme el donete. ¡Qué paz! El Kuki se ríe. ¡Qué paz interna, por Dios! ¡Qué paz interna! La verdad es que ahora mismo no tengo ganas. Se me está haciendo la bola, pero tengo que ir al mes de sí. Pero ya vende tu coche tanto bolsilla. Sí. Nos vamos, Kuki. Vámonos, Martina. He puesto un libro, hija. Es que otra. Por cierto, me ha llegado un paquete de Amazon, que luego lo voy a enseñar. Esa es otra que... Lo tengo que ir a comprar ya, 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 ya. Porque si los pido hoy, me los traen. Finales de agosto, primero... Esa es la matrícula de la Erika, el reguardo. Finales de agosto, principio de septiembre. El 1 de septiembre lo más tardá. O sea, que si me atrasa un poco más, no me llega. Así que nada, Kuki. Vámonos. Pues listo, Kuki. Ya estamos en el corte inglés. Y ya hemos comprado los libros. Nos han dicho comprarlo por la... Pero bueno, están listos. Están compraditos. ¿Eh, Martina? ¿Vamos a mirar la agenda? Vamos a mirar la agenda. A ver, Kuki. Estamos mirando agendas. Y encima... Mira, aquí no tienen notas. Esto no se lo digas a tu profe, también me ponen... Agenda tiene que tener lo mismo que la del colegio. Tiene que tener notificaciones. Esto. Esto. Entrevistas y para de contar. Todas se lo tienen igual, Martina. Y para no aburrirte en clase con todo... Cuida sopa de letra. Bueno, agenda y eso ya lo miraremos. Venga, va. Madre mía, Kuki. Lo que no me pasa a mí es que es de... Vamos. Resulta que estábamos en el corte inglés. Hemos estado mirando cosas. A la niña le hacía ilusión mirar las cositas de bebé. Hemos dado una pasada sin rápida por mirar. Y me suena la alarma de la medicación. Y yo toda lista he salido de casa sin ella. Entonces hemos venido buscando una farmacia. Que por suerte me he encontrado una justo aquí al ladito. Y he pedido el adiro. Que aparte de hacerme falta, me había quedado sin ella. Y pensaba que no me lo iban a vender. Pero sí, he tenido suerte y me lo he vendido por dos euros. Es que estábamos... Estaba yo grabando con vosotros, explicando lo de la medicina. Y ha venido la seguidora a saludarnos. Que venía de Zaragoza. O sea, yo la semana pasada estuve en Zaragoza y ella venía hoy a Tarragona. Y nada, me ha encantado. Lo que pasa es que no le he preguntado el nombre para saludarla. Pero vamos, un encanto de señora. Que el marido le decía que no me viniera a saludar porque a lo mejor me molestaba. Que ya lo he dicho 20.000 veces. Que me encanta que me saludéis. Poneros cara, conoceros. O sea, que no os corté ni un pelo. Que a mí me encanta. Ahora me han pillado cuando estaba haciendo... Yo estaba haciendo una tonta. No sé si me habré llegado a ver. Pero yo estaba así. Pero vamos, que si no sabían lo que estaba haciendo ya lo saben todos. ¿Ves? Que su padre se ha comprado en el lado. ¿Verdad? Porque es que hace mucha calor. Aunque a estos días ha refrescado un poquito, pero hace mucha calor, ¿no? Y nada, porque ya me he tomado la pastilla. Que es lo que os contaba. Que he tenido suerte y me la han vendido. O en otro sitio me piden receta. Y ahora... Pues me la han vendido sin receta. Pero bueno. Tengo mi pauta, tengo mi receta. Lo tengo todo por si me lo hubieran pedido. Y nada, Kuki. Próxima parada. No lo sé. Pero bueno, ya me quedo tranquila. Porque ya tengo los libros de Martina y los de Erika. O sea, ya me quedo tranquila. Porque ya eso... Listo. Mira el Kuki. Hemos llegado a Kion. Y ya lleva el carro. Cosas de ella. Mira. Hemos comprado una pérgola grande para casa. Pero mientras que llega o no llega, una sombrilla para poder comer la terraza. Y una... Como metas esto en la piscina ya no cabéis vosotras. Mira. Las agendas. Mira. 1,89€. 2,39€. Mira esta que bonita. Mira. Esa la tenía yo. ¿Te acuerdas? Mira esta. Esta está muy chula. Mira. Esta me parece que sale 3,99€ pero está bien. No son 8€ como la del cole de Martina. ¿Quieres una, Erika? ¿Yo? ¿Tú vas a necesitar una para el instituto? Yo la vendo las cosas. Yo he estado todos cursos sin agenda. Yo tengo una memoria fotográfica. ¿Memoria fotográfica? Lo que tienes es un borro que te cagas. Qué jeta. Mira Martina. De la mini. Mira Martina. Qué chula. Mira qué bonita. Mira esta. Qué chula. Esa es bonita. Nada. Martina quiere que me gaste 8€ en la del cole. No, no. Si te conozco. Esta no me gusta. Pues mira. Esta. Folio. Mira. Pero ¿cómo folios? Necesitas un paquete de folios. Es la que hemos comprado como esta pero en blanca. ¿En metro? Sí. Es súper grande. Pero como todavía tardan en llegar. Pues por lo menos estos días por 5€. Luego ya nos vale para la playa. ¿No? Hay muchas cosas de verano. Está tope cookie de gente. Mira qué bonito. Viene con las cucharitas y todo. Este te viene también con el... Mira. Viene todo. Los vasos, las cucharitas y la máquina para coger la cola. Y los me ira. Sí. No, pero tiene que ser uno que venga todo. Que sean de los dos ya. Mira. Mira qué bonitos los hules. Sí. Ah, pues tengo que comprar uno, ¿eh? A ver. ¿El qué? Mira. Pero este es de papel. Mira qué chulos. No están males, pero son grandes, ¿eh? Mira. Con un 106. Mira qué morro tiene. A ver lo que llevas. ¿Qué llevas? Mira. Va cargadita, cargadita. La que más ha pillado. De mis presupuestos. De tus presupuestos, no de tu cara. Dice que es un bien comunitario. Y no. Y digo que sí, que es comunitario privado para ella. Y el inflable. Hostia, saca yo la parola, es verdad. Me he cogido un colorete de 99 centímetros. ¿Por qué has querido? Porque tenías que haber aprovechado como ella. No tiene cara, no tiene cara. No, ya tienes tú por ella. La tengo enseñado. La tienes que enseñar, ya tienes tú por ella, manita. A mí no me sale tener tanta cara, chica. Dice que no, hija mía, que tiene mucho morro. Tienes un morro que te lo pisa. Que te quita todo lo que llevas en las manos. No puede. Que no. Que no está contaminado. Me da igual. Madre mía. No hemos podido grabar nada. Casi nada, neto. Aparte de casi comprar, tampoco hemos podido comprar nada. Porque estaba, o sea, a reventar. Petadísimo. O sea, una cosa exagerada. Y vamos a aprovechar que estamos aquí al lado de... ¿Cómo se llama? Profitero. Esto sí que es una profitero. Promodoro o algo así. Lo vamos a ir a comer algo. A penar ya. Porque son las 8. Yo a las 10 y media tengo que estar en casa. Porque tengo que poner la heparina, que eso no me lo he traído. Y como son las 8 y pico, pues ya. Yo no he merendado. Pues ya tengo hambre. ¿Tú, Cuqui, tienes hambre? Yo sí. Bueno. Mucho. Madre mía, hija, si tú no paras de comer. Yo también digo, sí, tienes agua, mamá. Sí, agua sí que tengo. Es que tengo que crecer. Agua tengo siempre. Así que nada. Que tengo que llegar al metro 60, eh. Hombre, espero que llegue al metro 60. Si no, no te preocupes. Por ese camino, eh. Que no vas a poner ese camino. No, porque mido 1,55. 1,56. Que probablemente mi idioma. Todavía tienes que crecer. Gracias. Todavía tienes que crecer. A ver, Cuqui. ¿Pan de ajo? Seguro. Pan de ajo. ¿Qué más? Aquí tenemos la carta. ¿Qué vais a pedir? Plautas con bacon y mozzarella. Yo lo que pedí es. ¿Cuál es? Plautas de bacon y mozzarella. Esto. Esto. O sea, tres opciones. Sí, tres opciones. Vale. Plauta, pan de ajo con mozzarella. No, porque pan de ajo voy a pedir del grande. Sí. ¿Pops de pollo? ¿Pops de pollo? No, esto tampoco. Esto no merece la pena. Venga, va. Pues listo. ¿Qué hemos pedido? Espagueti, bueno. O sea, no se los tiene que haber pedido porque la última vez los espaguetis estaban malísimos. Me los pedí de queso. De... De carbonara. De formachi. No, era carbonara. Era carbonara. Hemos pedido pizza. Sí. Hemos pedido pan de ajo. Hemos pedido... ¿Cómo era lo otro? Patatas con queso y bacon. Patatas formachi y bacon. No, ponía cheese al forno. Sí, hay que ya que ya. ¿Qué más? Martina se ha pedido un menú infantil. Viene una piseta que es una pizza pequeñita, ¿eh? Sí. Luego le vienen los postes de pollo, el agua y patatas de ajo. ¿Qué más hemos pedido? Hemos pedido... ¿Cómo se llamaba? Esa de... Yo me he pedido una ensalada de esa y lo otro, ¿cómo se llama? La quesadilla. Quesadilla para probar que no las hemos probado todavía. Y el pan de ajo. Pero bueno, os lo enseño. Hay cosas que no hemos probado, ¿eh? Los crepes. No, luego vamos a la heladería. Nos comemos el helado allí que está más bueno. A playa. A playa. No. ¿Quieres? Yes. Ah, ah, ah. ¿Puedes mirar el peinado? Es que mirad ahí. No. No te ve a peinado, ¿sabes? Mira, mira. Vamos a hacer con mi padre un reto. De... Que yo he visto en TikTok. ¿De qué? De... Es un filtro que te dice maquillajes. Bueno. Al primer plato, poquitito grande, ¿no? Batatas con bacon y queso. Un poquito, sí, un poquito. Pero vamos a... Esto no es queso cheddar. Mira, no tiene salsa. Solo tiene bacon y queso. Esto no es queso cheddar, también digo, ¿eh? Ya. Mejor, a mí no me gusta. Nada, nada, al fuego. Vaya. No. Falta sal. ¡Qué manero! Pero está bueno. Le falta sal. A las patatas. A ver, sí. Falta sal. Y salsa. No, pero están buenas. Sí, están buenas, pero le falta salsa. Quesadillas, cookie. ¿Qué tienen las quesadillas? Tienen carne, tienen pimiento, cebolla, salsa. Bueno, de todo. Yo no estoy de comer. ¿Están buenas? Yo le pondría más queso. ¿Más queso? Sí. Yo le pondría sal. Pero no las pelan. No. Siempre. A ver la quesadilla. A ver la quesadilla. Está bueno. Es un dato, ¿eh? Sí que es un dato. Esto sí que está bueno, ¿eh? Pica, pero está bueno. Muy bueno. Qué pedazo de la pizza por 4,90, ¿eh? Y el pan de ajo, sí, así mejor. Mira, prueba la quesadilla. Está buenísimo, Jockey. Está súper bueno. ¿Le gusta? Está muy bueno. Este es el menú de Martina. Tiene pop de pollo, patatita y la pizza. Kauai, ¿eh? Y si venís, las... ¿Cómo se llamaban? Quesadilla. Las quesadillas mexicanas están buenísimas, pero buenísimas. El pan de ajo, divino. Las patatas a mí no me han gustado. Y la pizza, vamos. Buenísimo. El paquete. La veremos, bonita. Cuando estoy en un sitio ajeno, me da igual si ya la verdura, que cuando estoy en mitad. ¿Qué entonces no te comes la verdura? Claro. Entonces no te lo comes. Ahora pañe. ¿Y le falta el queso? Sí. No le pido más un vergüenza. Pues píreselo, si te lo van a cobrar. ¿Cómo lo pago yo? Porque no me paro. Que fuerte, no sabéis lo que vale. A ver, pruébalo, venga, los honores. Aunque yo también los voy a hacer. Que no le quiero quitar el queso. ¿Esto está más bueno? Y por último, Kuki, mi ensalada. Me ha traído la última. Yo la última. Esta es una pata de mi partida. No puede, ven, va. Me he comido pelitas. Y ya la tengo a la vida. No te va a comer ni la mitad del plato. No. Pues para la queso yo me he quedado sin queso. Pídele, eh. Hogar, dulce, hogar, Kuki. Qué bien se está. La sombrilla, déjala aquí fuera. Mañana la pondremos ahí. Por lo menos con un poquito de sombra. Ya se ha escapado. Ya se ha escapado, Cleo. Le damos una vueltecita. Es que Cleo, la pobrecita, solo quiere cambiar. ¿Pero con la correa? No, la llevamos al lado. Vamos a dar un paseíto, va. Ay, si están las fresquitas, si están las glorias. Ahora en casa se está súper fresquito. Cierra la puerta. Ahora saldrá la Erika. Vamos a dar una vueltecita. Mira, qué contenta. Hola, mi amor. Hola, mi amiga. ¿Qué quieres que haya ella? Mira, 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 mira. Ay, mi niña. Y su mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Te vas a meter debajo el vestido? Sí, debajo el vestido te vas a meter. ¿Te vas a meter ahí? Venga, vamos, vente. Vamos. Vamos. Y ya hemos dado un ratito la vuelta con Cleo. Porque es que si no, se nos escapa. Porque quiere calle. Y solo quiere calle, calle, calle. Y me sabe muy mal. ¿Qué hemos comprado? Jusky, mirad. Hemos comprado platos que han comprado la chica para revelación. Nada, que cuando nos llegue la analítica, cuando nos llegue el resultado de la analítica, haremos una pequeña cena. Así con la familia más cercana. Y nada, lo quieren todo rosa y azul. Y que sí lo haremos. A ver, que no lo queremos hacer porque significa que el rosa es de niño. Simplemente pues somos... Pues son los colores más tradicionales. Y oye, yo respeto a todo el mundo, pero que todo el mundo respete. Que a mí también me gustan los colores tradicionales y ya está. Es así de fácil. Yo respeto a todo el mundo y que todo el mundo me respete. A mí me gusta el rosa y el azul. Ya está. Me gusta más que el amarillo y el verde. Que no quiero decir que el rosa sea de niño y el azul de niño. Pero que quiero decirte que lo hemos cogido así. Si sale rosa va a ser niña. Y si sale azul va a ser niño. Porque lo hemos cogido así. Porque nosotros lo decidimos así. Como el que decide que sea amarillo y lila. O como el que decide que sea verde y azul. O naranja y turquesa y amarillo fluorescente. Da igual. Yo lo he decidido así. Y estoy en todo mi derecho. Ya está. Pues chocolate. Este de la maruja está súper bueno. Tiene almendras y a Izan. Y a Joaquín y a Sheila le encantan. Ha subido a 1,50€ casi en Carrefour. Y en actio está a 89 centimos. ¿Qué es lo que se llama? Suficiente. Suficiente. Es como mi mano. O eso. El maquillaje de Martina. ¿Qué? Esa es que tiene en la pierna. ¿Qué tiene en la pierna? No lo sé. Tiene una herida en la pierna. Mira. Es una heridita. Eso no puede estar acá. Es que es muy mala. Es que tiene una heridita. ¿Por qué es muy mala? ¿Por qué la trae tapar la manta? Porque me ataca. Porque la daña. No, no quiere casa. Mira, mira. Dice que le ataca. Mira, saca la mano. Saca la mano. Mira, mira. Dice que me ataca. Mira. Mira mi cosita. Sí, ahora que está aquí. Ay, la cosita de la mamá. Bonita mía. Dame un beso. Contigo no quiere, Kuki. Contigo solo quiere cuando está con el celo. ¿Qué más, Kuki? Hemos cogido la colchoneta. Que como siga metiéndome cosas. ¿Ah, sí? Ha ganado. ¿Ves? No subestimas a la gente. Subestimas a la gente antes de ver las cosas. Pues mira. Oye. La colchoneta. Que al final como sigan metiendo cosas dentro de la piscina, no caben ellas. ¿Qué más, Kuki? Ayer mi hija me enseñó un cito donde había una chica que comía productos. Comía productos. Por ejemplo, tú le decías hamburguesa y se comía una piruleta de estas hamburguesas. Te decía un franco y se comía una piruleta de estas. Y oye, a mí la esponja esta no me hace mucha gracia. Pero la vi a ella comérsela con tantas ganas y con tantos deseos. Pues que me entró a mí también. Y entonces me he comprado una y le dije, Kuki, mira. Por 89 céntimos. Elige la que te dé la gana que yo me la voy a comer con gusto. Hoy no. Porque hoy ya estoy saturada. Entonces hoy no me la voy a comer. Pero mañana seguro. Tengo que decir que cuando me levanto por la mañana estoy casi plana, Kuki. Pero es que ahora ya, después del pantón de comer, esto ya va para arriba. ¿Qué más, Kuki? Estas chuches que se han cogido las niñas. Y listo. Se han cogido esto, uno cada uno. Y ya está. Ya he cogido la sombrilla. Porque hemos ido más que nada. Que estábamos cerca. Que íbamos a comer al pomodomo este. Y nos había... Pomodoro. Da igual. Pomodoro. Pomodoro. Es que me da igual. Eso. Que estábamos al lado y hemos dicho, pues mira, ya damos una vueltecita. El tacomoto. El tacomoto, pues. Y, ah, yo os voy a enseñar lo que me ha llegado de Amazon. Dame. Os acordáis, sobre todo los que ya me seguís y los que no, pues rebobinar. Y en la comunión de Martina... En la comunión de Martina, la mesa de comunión se la monté yo. Yo compré todo. Lo compré todo por el Amazon. Lo compré todo. Y una de las mejores compras que para mí he hecho ha sido el fondo. El fondo de la mesa. Yo a ella le cogí el de Disney. Porque como el regalo de comunión era que recibamos a Disney. Pues yo le compré el fondo de Disney. ¿Sabes que yo no capteo en directo? No. Pues esto está bien. Pues eso. Que... Compré lo que era la base. La base del fondo. Y luego compré el telón que era de Disney. Pues aprovechando que tengo la base, el fondo. La... Lo que son los... Los... Son como trípodes que se enganchan. Pues he cogido... ¿Lo puedo abrir? Sí. Hemos cogido esto de Amazon. Para cuando sepamos el sexo del bebé. Qué ilusión. ¿Lo abro? No, no hace falta que lo abren. No, no se ve lo que es. Ah, no se ve, no hay foto ni nada. ¿Eh? Escúchame. Dice, Kuki, la gata tiene sed. Pues escúchame. Si la gata tiene sed, ¿por qué quiere? Porque el agua está ahí. Que mirad. Eh, mira. Está cerrado. Bueno. Está cerrado. Pero yo os voy a poner una foto aquí. Bueno, aquí no que está Martina. Os la pongo aquí. Os pongo aquí la foto. De cómo es el fondo que nos ha costado 10 euros para la revelación del sexo. Tengo que decir que la revelación del sexo la vamos a hacer arriesgándonos mucho. Porque la vamos a hacer con la analítica. Con una analítica de sangre. Yo me fío en los valores que me dan los médicos. Yo cuando me fui a hacer la analítica me dijeron que era un 99,9 fiable. Nos vamos a fiar. Pero luego cuando venga la eco dentro de 3 o 4 semanas, que no nos llevo la sorpresa. Y donde dije, digo, ahora digo, Diego. ¿Qué quieres, Juki? A la vez. ¿Dónde vas? Eh, pues eso. Que nos vamos a llegar. Juki, nos vamos a tirar a la piscina. ¿Has dicho, Martín? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que nos vaya a ser que el 1,1,1,1... Sí, con la suerte que tenemos podemos ser el 0,11111. Me la creo. Que nos va a dar igual. No. Que nos va a dar igual. Yo quiero una niña. Todo el mundo muchas veces me dice, la mayoría de los comentarios, que sea lo que Dios quiera. Pero si por supuesto que va a ser lo que Dios quiera y nosotros vamos a estar encantados con lo que Dios nos haya querido dar. Si es igual, si nos da igual. Es simplemente el juego, la emoción, el ponerle un nombre. Queremos ponerle un nombre. Queremos imaginárnosla ya o imaginárnoslo. Si es chico... Imaginárnosle. Ay, no me sale la piscina. Pues eso, que nos lo queremos imaginar ya. Queremos ponerle un nombre. Saber lo que estamos acariciando. Saber lo que se está moviendo. Es más que nada por eso. Porque es que sinceramente, que nos da igual. Si lo único que queremos es que salga adelante y que sea sanito, sanito, sanita, sanita. Sanita. Que es lo principal. Que es que, a ver, que Dios nos lo dé con mucha salud. ¿Y sabes qué quiero hacer yo? ¿Qué? Quiero grabar el TikTok. ¿Qué TikTok? Que te de, soy la madre y quiero una niña. Soy la tía y quiero una niña. Ya, pero es que la madre no quiere una niña. Bueno, pues si la madre me da igual. La madre quiere lo que Dios me haya querido dar, pero que me lo dé sano. Pues yo soy la hermana y quiero una niña. Es que a mí me preguntan y yo no voy a elegir. Bueno, pues tú no sales en el vídeo. Yo no voy a elegir. Pues no salgo del vídeo. Pues no salgo en el vídeo. Ah, pero no te invito a la fiesta. No, pero que no te ha dicho nada. Ah, que por cierto, por cierto, por cierto. A la fiesta solo van a venir lo más cercano, ¿vale? Porque haremos un baby shower y es ahí ya. Si todo avanza bien, Dios quiera. Ah, vamos a ver. Pero, por ejemplo, aquí en la revelación del sexo, que solo van a venir mis hermanas, mis hermanos y mis hijos, hay una cosa imprescindible para poder venir a la fiesta. Y es que tienen que traer una invitación. Y en esa invitación tienen que traer, ¿qué tienen que traer Martina? ¿Qué dijimos? No, Martina no estaba. Estaba erica. Vale, imprescindible. Para poder entrar a la fiesta tienes que traer una bolsa de pañales y una bolsa de toallitas. ¡Hala! Sí, 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 sí. Con todo el morro del mundo. Alguien dice, tienes que venir de blanco. Tienes que venir tal. No, a mi fiesta tienes que venir con una bolsa de pañales y con un paquete de toallitas. No elijo marca, simplemente talla. Eso sí, tiene que ser de las dos para arriba porque de la cero se gasta de seguida. Ha sido decisión, no mía, ¿eh? Yo no tengo tanto morro, bueno, sí tengo morro, pero no ha sido en este caso, no ha sido mi morro. Ha sido morro de mi hermana, mi hermana me ha dicho, imprescindible, toallitas y pañales. Una bolsa de pañales y una bolsa de toallitas, todo lo invitado. Y como hay confianza, que ya sabéis que la confianza da asco, pues tenéis a confianza, confianza, confianza. Bueno, más ajo va a dar... Así que mamá, de la talla 2, de la 2-2, por favor. Es que a mi madre hay que decírselo. Pero talla, ya ve los vídeos, ¿eh? Por eso. ¡Nina, mira qué mosquilla tienes en el plato! ¡Uy, mira qué mosquilla! ¡Tira, mira, mira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Mosquito! Es que me ha dicho, mira qué mosquilla. ¡Mosquito, mosquito! No, ha dicho mosquilla y yo pensando, las bocas no pican. Yo, sinceramente, no tengo... Mira, la Martina, la Erika la mata. No tengo preferencia, ¿vale? Pero si están mis hermanas viendo el vídeo, que lo ven, mis hermanos, mis hijos... Mis hijos también tienen que traerlo, ¿eh? Eso, de la 2-2, de la 2-2, de la bolsa blanca. Esa, esa. Que lo que voy a gastar mucho, pues ahí. Y de toallita, de la 2-2, aqua puré, también. Que no se le rite el culo a mi niño o mi niña. No, ya lo contaremos en otro vídeo. Así que nada, Kuki, diréis, ¿qué morro tiene esta? Pero que qué, yo lo vuelvo a decir, donde hay confianza de asco, como son mis hermanos y son mis hijos, con todo mi morro. Una bolsa de pañales y a poder ser de las grandes, ¿eh? De las grandes, no de las que vienen 15 ni 20, no. Si puede ser una caja de las que vienen 250, me dejo, ¿o no? Y luego diréis, ¿de quién ha sacado el morro, Erika? Pues de la madre. Por eso, Kuki. 45 euros. No, 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 ya te ayudaré, ya te ayudaré. Así que nada, Kuki, ahora te ponen la hinchada. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ese se lo come! Cleo, ¿te gusta? No, eso no será doble, ¿no? Te la va a pinchar, te la va a pinchar. Hombre, cabemos las dos, ¿eh? Sí, es casi como de colchón. Pues nada, Kuki, que nos vemos el próximo día. Hoy es sábado y va a subir vídeo, pero como estoy grabando el vídeo y se me ha hecho muy tarde, porque esta mañana está muy a perra, pues lo subiré el domingo. Así que nada, nos vemos mañana, Kuki. ¿Qué es ça? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues, te loенной semeyó. Gracias.